Y esto es el ritmo y sabor de banda Cuenta mis amigos que la vieron hoy Bailando en el baile con mucho sabor Dicen que bebía muy en especial Que a todos los primos los ponen a temblar Todos en la pista le abrieron lugar Y todos y todos le gritaron ya, le gritaron ya Debucadora, bailadora Debucadora, bailadora Debucadora, bailadora Debucadora, bailadora